Muy buena familia y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver todas las nubes de arena y todas las fuentes de arena que aparecen en el juego de Prinzos Persia, las arenas del tiempo. A lo mejor muchos os habéis saltado alguna. Creo que en total hay 50 nubes de arena. Así que en este vídeo las vamos a ver todas y donde las podemos encontrar. Así que dicho esto, vamos a empezar ya con este vídeo. Vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! 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 También compartid este vídeo a alguien que le puede ayudar También os dejaré por aquí abajo mi Twitter Nada más, os dejaré por aquí un circulillo para que os suscribáis al canal Y también os dejaré por aquí más vídeos de Prince of Persia Por si queréis seguir viendo el canal Y nada más familia, nos vemos en la próxima